Capítulo 4 El descenso por Clyde Al día siguiente, 2 de agosto, a primera hora de la mañana, la señorita Campbell, acompañada por los hermanos Melville y seguida de Partridge y la señora Bess, subía al tren en la estación de ferrocarril de Helensburg. Tenían que ir a Glasgow a tomar el barco de vapor que, en su servicio cotidiano de la metrópoli a Oban, no hace escala en aquel punto de la costa. A las 7 en punto, los 5 viajeros descendieron en la estación de llegada de Glasgow, donde cogieron un coche para trasladarse a Brooming Low Bridge. Ahí el vapor Columbia esperaba a sus pasajeros. Una humadera negra se escapaba de sus dos chimeneas, mezclándose con la niebla espesa que cubría el Clyde, pero todas las neblinas matinales empezaban a disiparse y el dorado disco solar empezaba a salir entre las brumas. Era el principio de un hermoso día. La señorita Campbell y sus compañeros embarcaron tan pronto como sus equipajes fueron subidos a bordo. En aquel momento, la campana lanzó su tercera y última llamada a los retrasados y un agudo silbido anunció la partida del vapor, que, largando las amarras, empezó a mover las paletas de las ruedas, que levantaban grandes borbotones de espuma, y rápidamente se deslizó por el río siguiendo la corriente. En el Reino Unido, los turistas no pueden quejarse. Las embarcaciones que las compañías de transporte ponen a su disposición son magníficas. No hay curso de agua, por ínfimo que sea, ni lago pequeño o grande, que no se vea surcando cada día por alguno de estos elegantes buques de vapor. No es extraño, pues, que el Clyde sea uno de los más favorecidos a este respecto. Por esto, a lo largo del Brooming Low Street, en las calas del Steamboat Quay, numerosos vapores pintados de brillantes colores están siempre a punto de partir en todas direcciones. El Columbia no era una excepción a la regla. Muy largo, muy fino de líneas, provisto de una maquinaria potente que accionaba unas ruedas de ancho diámetro, era un buque de gran marcha. En el interior, sus salones y comedores ofrecían comodidades de todas clases. En la cubierta, en un ancho espacio protegido por un toldo, varios canapés y asientos provistos de blancos almohadones, constituían una verdadera terraza rodeada de una elegante balaustrada, donde los pasajeros disfrutaban de bonitas vistas y un aire purísimo. Y los viajeros no faltaban. Venían un poco de todas partes, tanto de Escocia como de Inglaterra. El mes de agosto es por excelencia el mes de las excursiones, entre todas las efectuadas por el CLI y las ébridas son particularmente estimadas. Había numerosas familias completas, cuya unión había sido generosamente bendecida por el cielo. Muchachas muy alegres, jóvenes más sensatos, niños acostumbrados a las sorpresas que el turismo proporciona y, sobre todo, muchos pastores protestantes, luciendo su gran sombrero de seda negra y su larga levita negra con el pequeño cuello blanco recto sin corbata. Había también varios granjeros, con la boina escocesa, y, por último, media docena de extranjeros, unos alemanes macizos de los que no pierden nada de peso incluso cuando salen de Alemania, y dos o tres franceses, de los que conservan la amabilidad y el espíritu que no pierden ni cuando salen de Francia. Si la señorita Campbell hubiera sido semejante a sus compatriotas, que tan pronto se embarcaban, se quedan sentadas en cualquier rincón y no se mueven en todo el viaje, solo habría visto lo que pasaba ante sus ojos, sin mover ni siquiera la cabeza. Pero a ella le gustaba ir y venir por la cubierta del vapor, tan pronto estaba delante como detrás, contemplando los pueblos, aldeas y ciudades que se extienden a lo largo de las orillas. Por esto, el hermano Sam y el hermano Sid, que la acompañaban contestando sus observaciones con señales aprobatorias, no hallaron un momento de reposo entre Glasgow y Oban. Por lo demás, no pensaban en quejarse, ya que esto entraba en sus funciones de guardias de corpse, y ya lo hacían de instinto, tomando buenas raciones de rapé, que contribuían a mantenerlos de buen humor. La señorita Vez y Partridge, después de haber tomado asiento en la parte anterior del vapor, hablaban amigablemente de tiempos pasados, de costumbres perdidas, de viejos planes desorganizados. ¿Dónde estaban aquellos siglos de antaño tan añorados? En aquellas épocas, los puros horizontes del Clyde no desaparecían tras las emanaciones carboníferas de las fábricas. Sus orillas no retumbaban con el ruido sordo de los martillos de forja. Sus tranquilas aguas no se agitaban a impulsos del esfuerzo de miles de caballos de vapor. Ya volverán aquellos tiempos, y quizá más pronto de lo que pensamos, dijo la señora Vez, muy convencida. Así lo espero, contestó seriamente Partridge, y con ellos volveremos a disfrutar de las viejas costumbres de nuestros antepasados. Entre tanto, las orillas del Clyde se movían rápidamente a cada lado del Columbia, como un panorama movible. A la derecha apareció la ciudad de Patrick en la desembocadura del Kelvin, y los vastos muelles destinados a la construcción de buques de hierro, que hacen la competencia a los Goban, situados en la orilla opuesta. Cuánto humo y cuánto ruido salía de ahí, tan desagradables a los oídos y a los ojos de Partridge y de su compañera. Pero todo aquel estruendo industrial, toda aquella humarea de carbón, pronto iba a desaparecer poco a poco. Acto seguido, en lugar de los talleres, de las altas chimeneas de las fábricas, de aquellas enormes construcciones de hierro, que parecían jaulas de animales antediluvianos, aparecieron graciosas casitas, chalets medio escondidos entre los árboles, poblaciones del tipo anglosajón, diseminadas por las verdes colinas. Era como una procesión ininterrumpida de casas de campo y de castillos, que se sucedían de una ciudad a otra. Después del antiguo burgo real de Renfrew, situado a la izquierda del río, las colinas arboladas de Kilpatrick se perfilaron a la derecha, por encima de la población del mismo nombre, ante la cual un irlandés no puede pasar sin descubrirse. Allí nació San Patricio, el protector de Irlanda. El Clyde, que hasta entonces había sido un río, empezaba a transformarse en un verdadero brazo de mar. La señora Bess y Partridge saludaron las ruinas del Dungla Castle, que recuerda viejos hechos de la historia de Escocia, pero entornaron los ojos al aparecer el obelisco elevado en honor a Harry Bell, el inventor del primer buque mecánico, cuyas ruedas rompieron la placidez de aquellas aguas. Algunas millas más lejos, los turistas contemplaron el castillo de Dumbarton, que se levanta a más de 500 pies sobre una roca de basalto. De los dos conos de su cúspide, el más alto lleva el nombre de Trono de Wallace, uno de los héroes de las luchas por la independencia. En aquel momento, un caballero desde lo alto del puente, sin que nadie se lo hubiera pedido, pero también sin que nadie pudiera encontrarlo mal, se creyó con el deber de dar una pequeña conferencia histórica para documentar a sus compañeros de viaje. Media hora después, ninguno de los pasajeros de Colombia, a menos de ser sordo, ignoraba que era muy probable que los romanos hubieran fortificado Dumbarton, que aquella roca histórica se convirtió en fortaleza real a comienzos del siglo XIII. Que bajo los beneficios del Pacto de la Unión, forma parte de los cuatro lugares del Reino de Escocia, que no pueden ser derribados. Que desde aquel puerto, María Estuardo, en 1548, salió a Francia para ser, con su boda con Francisco II, reina por un día. Y que allí, en fin, estuvo encerrado Napoleón en 1815, antes de que el ministro Castlevash hubiera decidido encarcelarlo en Santa Elena. Todo esto es muy instructivo, dijo el hermano Sam. Instructivo e interesante, contestó el hermano Sid. Este caballero merece todos nuestros plácemes. Y como los dos tíos no se habían perdido una palabra de la conferencia, expresaron su satisfacción al profesor improvisado. La señorita Campbell, sumida en sus reflexiones, no había oído nada de aquella larga lección de historia. Todo aquello, al menos en aquel momento, no le interesaba lo más mínimo. Ni siquiera se dignó a echar una mirada a la orilla derecha del río, ni a las ruinas del castillo de Carbos, donde murió Robin Bruce. Un horizonte de mar era lo único que buscaban en vano sus ojos, pero no podría descubrirlo hasta que el Columbia hubiera dejado atrás toda aquella sucesión de orillas, promontorios y colinas que limitaban el Golfo del Clyde. Además, el vapor estaba pasando entonces por delante del burgo de Hellensburg, Port Glasgow, los restos del castillo de Newark, el Istmo de Rosenhead. Eran cosas que la muchacha veía todos los días desde las ventanas de su casa. Por esto cabía preguntarse si el buque no estaría navegando por los caprichosos richuelos del jardín. ¿Por qué iría su pensamiento a perderse entre los centenares de vapores que se apiñaban en los fondeaderos de Greenock en la desembocadura del río? Y además, ¿qué le importaba a ella que el inmortal Watt hubiera nacido en aquella población de 40.000 habitantes, que es como la antecámara industrial de Glasgow, porque, tres millas más abajo, posaba sus ojos sobre la ciudad de Gourouk a la izquierda o sobre la población de Dunón a la derecha, sobre los fiordos dentados y sinuosos que se recortan tan profundamente en el litoral del condado de Argyll, como si se tratara de la costa de Noruega? No. La señorita Campbell buscaba con la mirada llena de impaciencia la torre en ruinas de Leaven. ¿Esperaba ver aparecer en ella algún duende? Nada de esto, pero ella quería ser la primera en distinguir el faro de Gourouk, que iluminaba la salida del Fear of Clyde. Por fin apareció el faro, como una gigantesca lámpara, al volver la orilla. ¡Gourouk! Tío Sam, dijo ella. ¡Gourouk! ¡Gourouk! ¡Sí! ¡Gourouk! Contestó el hermano Sam, con la precisión de un eco de los Highlands. ¡El mar, tío Sib! ¡El mar! En efecto, contestó el hermano Sib. ¡Qué hermoso es! Repitieron los dos hermanos a la vez. Parecía que lo contemplaban por primera vez. No había error posible. A la apertura del golfo aparecía claramente el horizonte del mar. Sin embargo, el sol todavía no estaba a la mitad de su recorrido diurno. En el paralelo 56, tenían que transcurrir siete horas al menos, antes de que desapareciera por el horizonte. Siete horas de impaciencia para la señorita Campbell. Además, aquel horizonte se dibujaba en el suroeste, es decir, en un segmento de arco que el astro radiante rosa solo en la época del solsticio de invierno. No era allí, pues, donde tenían que buscar la aparición del fenómeno. Tendría que ser más hacia el oeste, e incluso un poco hacia el norte, ya que los primeros días del mes de agosto preceden de seis semanas al equinoccio de septiembre. Pero esto era una cuestión de poca monta. Lo que importaba era el mar, que se extendía ahora ante la mirada de la señorita Campbell, a través del canal que formaban los dos islotes Cumbrae, más allá de la isla de Bute, cuyo perfil aparecía ligeramente esfumado detrás de las crestas poco elevadas de Isla Cray, y de las montañas de Arran, señalabase la línea que une el cielo con el agua, con una raya límpida como trazada con un tiralíneas. La señorita Campbell la contemplaba, completamente absorta en sus pensamientos, sin pronunciar una palabra. De pie, en el puente, inmóvil, parecía medir las dimensiones del arco que la separaba todavía del punto en que el disco solar iría sumergiéndose en las aguas del archipiélago, con tal que el cielo, tan puro hasta entonces, no se cubriera con alguna bruma crepuscular. Capítulo 5 De un barco a otro Después de tomarse una comida excelente a la moda inglesa, medio fría, medio caliente, que fue servida en el comedor de Columbia, la señorita Campbell y los hermanos Melville volvieron a subir a cubierta. Elena no pudo reprimir un grito de desilusión al volver a colocarse en el mismo sitio de antes. ¿Y mi horizonte? exclamó. Efectivamente, su horizonte ya no estaba donde lo había dejado, hacía pocos minutos que se había desaparecido. El vapor, rumbo al norte, pasaba en aquel momento por el estrecho de Kiles of Wood. Esto está muy mal hecho, tío Sam, dijo la señorita Campbell, haciendo un moín de reproche. Pero, hija mía, me acordaré, tío Zip. Los dos hermanos no sabían qué contestar y, sin embargo, ellos no tenían la culpa de que el Columbia, después de modificar la dirección, hiciera rumbo al noroeste. En efecto, existían dos rutas muy diferentes para ir de Glasgow a Oban por mar. Una, la que había seguido el Columbia, es la más larga. Después de hacer escala en Roadasay, capital de la isla de Wood, dominada por su viejo castillo del siglo XI, el buque puede continuar descendiendo por el Golfo del Clay. Luego, seguir el litoral este de la isla, pasar delante de las grandes y pequeñas Cumbray y seguir en esa dirección hasta la parte meridional de la isla de Arran, que pertenece casi por entero al duque de Hamilton. Desde la base de sus rocas hasta la punta del Godfield, cerca de 1.800 metros sobre el nivel del mar. En este punto, imprime el timonel un movimiento a la barca y pone rumbo al oeste. Dobla la isla de Arran, rodea la península del Camp Wright, remonta por su costa occidental, rebasa la isla de Giga, pasa a través del estrecho de Jura, entre la isla de ese nombre, la de Islay, y la península citada, y llega a aquella parte ampliamente abierta del Fair of Larn, cuyo ángulo se cierra un poco arriba de Oban. En resumen, si la señorita Campbell tenía algo de razón al quejarse de que el Columbia no hubiera escogido aquella ruta, quizá los dos tíos tendrían también ocasión de lamentarlo. Efectivamente, siguiendo el litoral de Islay, se les habría parecido la antigua residencia de los McDonnell, que, a principios del siglo XVII, vencidos y rechazados, tuvieron que ceder el sitio a los Campbell. Ante el escenario de un hecho histórico que les concernía tan de cerca, los hermanos Melville y no había para qué hablar de la señora Bess y Partridge, hubieran sentido latir sus corazones al unísono. La señorita Campbell vio dibujarse ante sus ojos y por largo tiempo aquel deseado horizonte, pues desde la punta de Arran hasta el promontorio de Country se extiende el mar hacia el sur, y desde el extremo de esta península hasta la isla de Islay se extiende hacia el oeste, constituyendo aquella intensidad líquida que alcanza hasta la costa americana, a 3.000 millas de distancia. Pero aquella ruta es larga y muchas veces penosa, por no decir peligrosa. Por eso ha sido preciso tener en cuenta que muchos viajeros se espantan al pensar en una travesía con frecuencia peligrosa, y muchas veces inclemente, cuando se tiene que luchar contra la fuerte marejada de los parajes de las Ébridas. Por esto, los ingenieros, entre ellos Lesseps, tuvieron la idea de convertir en isla la península de Country. Gracias a sus trabajos, se abrió el canal de Crinan en el norte, lo que abrevia el viaje en 200 millas, por lo menos. Sería pues por esta ruta, por donde Colombia terminaría la travesía de Glasgow a Oban, entre los pasos y los canales que no ofrecían otras perspectivas, sino playas, bosques y montañas. De entre todos los pasajeros, la señorita Campbell, sin duda, fue la única en lamentar este itinerario, pero no tenía más remedio que resignarse. Además, ¿no hallaría ya en este horizonte de mar, un poco más allá del canal de Crinan, dentro de pocas horas y mucho antes de que el sol empezara a declinar? En el momento en que los turistas que se habían entretenido en el comedor subían a cubierta, el Columbia pasaba por delante de la pequeña isla de Elvangrake, última fortaleza donde se refugió el duque de Argyll, antes de que este héroe de las luchas por la liberación política y religiosa de Escocia fuera decapitado por la guillotina escocesa. Luego, el vapor descendió nuevamente hacia el sur, pasando por el estrecho de Butte, en medio de aquel admirable panorama de islas, cubiertas por una ligera bruma que velaba sus siluetas. Luego, después de doblar al cabo Arlamont, se dirigió nuevamente al norte, por el paso del Fain, dejando a la izquierda el pueblo de East Avern, en la costa de Cambray. Rodeó el cabo Ardush Head y llegó a la aldea de Locked Up Head, a la entrada del canal de Crinan. Ahí tuvieron que dejar el Columbia, demasiado grande para la navegación por el canal. Un pequeño vapor, el Inet, esperaba ya a los pasajeros del Columbia. El transbordo tuvo lugar en pocos minutos, cada cual se instaló lo mejor que pudo a bordo del Vaporcito, que rápidamente emprendió viaje bordeando el canal, mientras un backpiper vestido con el traje nacional hacía sonar su instrumento. Nada hay más melancólico que estas canciones extrañas, de aires monótonos, que recuerdan las viejas melodías de antaño. La travesía del canal era muy agradable, el paisaje variado, y en las breves paradas, las jóvenes y los muchachos del país acudían amablemente a ofrecer a los turistas la sabrosa y fresca leche recién ordeñada. Al cabo de seis horas, pues habían encontrado una esclusa que no funcionaba bien, habían dejado atrás las chozas, las granjas de aquella región un poco triste, y los inmensos pantanos del Ad, que se extienden a la derecha del canal. El Inet se detuvo un poco después del pueblo de Balanot. Ahí efectuaron un segundo transbordo, y los pasajeros del Inet se convirtieron en pasajeros del Glengarry, que remontó por el noroeste para salir de la bahía de Crinan y doblar la punta en la que se levantaba el antiguo castillo feudal de Duntron. Pero la línea del horizonte que apareció al doblar la isla de Butte no había vuelto a aparecer. Podemos imaginarnos claramente la impaciencia de la señorita Campbell. En aquellas aguas limitadas por todas partes, parecía hallarse en plena Escocia, en la región de los lagos, en medio del país de Roproy. Por todas partes aparecían pintorescas islas, con sus suaves ondulaciones y sus llanuras cubiertas de verdes arbustos. Por fin, el Glengarry pasó la punta norte de la isla Jura, y de repente el mar surgió por entero entre aquella punta y la isla Scarba. Ahí lo tienes, querida Elena, dijo el hermano Sam, extendiendo una mano hacia el oeste. No hemos tenido la culpa, añadió el hermano Zip, si estas malditas islas que el diablo confunda lo han escondido a tus ojos por unos instantes. Estáis perdonados los dos, tíos, contestó la señorita Campbell, pero que no vuelva a ocurrir. Capítulo 6 El Golfo de Corrie Brecken Eran las seis de la tarde, el sol todavía no había recorrido más de las cuatro quintas partes de su curso. Seguramente el Glengarry llegaría a Oban antes de que el astro del día hubiera desaparecido en las aguas del Atlántico. La señorita Campbell podía confiar, pues, que sus deseos se veían colmados aquella misma noche. En efecto, el cielo sin nubes ni brumas parecía estar preparado exprofeso para la observación del fenómeno y el horizonte del mar era visible entre las islas Oronsei, Colonsei y Mull durante aquella última parte de la travesía. Pero un incidente completamente imprevisto iba a retrasar un poco la marcha del vapor. La señorita Campbell, poseída por su idea fija, permanecía inmóvil en el mismo lugar, no perdiendo de vista la línea curva que se dibujaba entre las dos islas. En el punto de unión con el cielo, la reverberación dibujaba un triángulo plateado cuyos reflejos venían a caer sobre los flancos del Glengarry. Sin duda, la señorita Campbell era la única persona a bordo cuyas miradas permanecían obstinadamente fijas en aquella parte del horizonte. Por esto fue aquella la única que se dio cuenta de que el mar se agitaba más de lo normal entre la punta y la isla Escarva. Al mismo tiempo, llegaba hasta sus oídos el ruido lejano de las olas. Sin embargo, apenas si la suave brisa rizaba un poco las tranquilas aguas por las que surcaba el vapor. ¿A qué son debidos esta agitación y ese rumor? Preguntó la señorita Campbell a sus tíos. Los hermanos Melville tuvieron de abstenerse de contestarle, pues ellos tampoco comprendían nada de lo que sucedía tres millas más abajo, en el estrecho. Entonces la señorita Campbell se dirigió al capitán del Glengarry, que pasaba por el puente, preguntándole a qué era debido aquel ruido y el alboroto del mar. Es un simple fenómeno de la marea, le contestó el capitán. El ruido que usted oye es el que produce el abismo del Corrie Brecken. Pero hace un tiempo magnífico, observó la señorita Campbell, y apenas si se nota la brisa. Es que este fenómeno no depende del tiempo, contestó el capitán. Es un efecto de la subida de la marea que, al salir del estrecho de Jura, no encuentra más salida entre las dos islas de Jura y de Scarba. Por esto, las aguas se precipitan con extrema violencia, y sería muy peligroso para una embarcación de pequeño tonelaje aventurarse por ahí en estos momentos. El Golfo de Corrie Brecken, con mucha razón, muy temido por los navegantes de aquellos lugares, se cita como uno de los lugares más curiosos del archipiélago de las Ébridas. Quizás se lo podría comparar con el Paso del Sein, formado por el estrechamiento del mar entre el malecón del mismo nombre y la bahía del Trepacés, la costa de Bretaña y el estrecho de Blanchard, donde se vierten las aguas de la Mancha, entre el Auregni y la tierra de Cherburgo. La leyenda dice que debe su nombre a una princesa escandinava, cuyo buque naufragó en tiempos de los celtas. En realidad, es un lugar peligroso, en el cual muchos buques se han visto arrastrados hacia su pérdida, y que por la mala reputación de sus corrientes, puede rivalizar con el siniestro Mealdström de las costas de Noruega. Pero la señorita Campbell no se cansaba de mirar las violentas fluctuaciones de las aguas, cuando de pronto le llamó la atención un punto determinado del estrecho. Hubiera creído que una roca sobresalía en medio del estrecho, que su mole no se hubiese movido elevándose y volviéndose a hundir según las ondulaciones de las olas. ¡Mire, mire, capitán! Dijo la señorita Campbell. Si no es una roca, ¿qué es aquello que aparece allí? Sí, efectivamente, contestó el capitán. Deben ser los restos de un naufragio, arrastrados por la corriente. O quizá... Y cogiendo su anteojo, exclamó, ¿Una embarcación? ¿Una embarcación? Repitió la señorita Campbell. Sí, no puedo equivocarme. Una chalupa la deriva en las aguas del Corrie Brecken. Al oír aquellas palabras del capitán, todos los pasajeros corrieron hacia el puente, mirando en dirección al abismo. No había duda de que una embarcación había sido arrastrada por las corrientes de la marea ascendente y, cogida por la atracción de los remolinos, corría irremisiblemente a su pérdida. Todas las miradas estaban fijas en la misma dirección, a cuatro o cinco millas del Glengarry. Será solo una chalupa a la deriva, dijo uno de los pasajeros. No, no, veo un hombre, contestó otro. Un hombre, dos hombres, exclamó Partridge, que había acudido al lado de la señorita Campbell. Efectivamente, había dos hombres, pero ya no eran dueños de la embarcación. Con la poca brisa que venía de tierra, la vela no había sido suficiente para sacarlos del remolino y los remos impotentes para alejarles de la atracción del abismo. Capitán, exclamó la señorita Campbell, No podemos dejar morir a estos desgraciados. Están perdidos y los abandonamos. Tenemos que ir en su auxilio. Es necesario. Todos a bordo pensaban lo mismo. Esperaban la contestación del capitán. El Glengarry, dijo este, no puede aventurarse hasta el centro del Horry Brecken. Pero, quizá, acercándonos hasta una distancia prudencial, podemos alcanzar la chalupa. Y volviéndose hacia los pasajeros, pareció pedirle su aprobación. La señorita Campbell se adelantó hacia él. Es necesario hacerlo, capitán. Es necesario, exclamó con toda la pasión de que era capaz. Mis compañeros de viaje lo desean tanto como yo. Se trata de la vida de dos hombres que nosotros podemos salvar, quizá. Oh, capitán, se lo ruego, por favor. Se lo ruego. Sí, sí, exclamaron varios pasajeros, conmovidos por la calurosa intervención de la joven. El capitán volvió a tomar su anteojo y observó atentamente la dirección de las corrientes del estrecho. Luego, dirigiéndose al timonel que se hallaba a su lado en el puente, le dijo, ¡Atención a manobrar! ¡La barra a estribor! Bajo la acción del timón, el vapor viró hacia el oeste. El fogonero recibió la orden de forzar la marcha y el Glengarry no tardó en dejar a su izquierda la punta de la isla cura. Nadie hablaba a bordo. Todas las miradas estaban fijas ansiosamente en la embarcación, que apenas era visible. Se trataba de una pequeña chalupa de pesca, cuyo mástil había sido retirado para evitar las sacudidas provocadas por los golpes violentos de las olas. De los dos hombres de aquella chalupa, uno estaba echado a popa y el otro se esforzaba en salir del centro de atracción de las aguas, a fuerza de remos. Si no lo conseguía, estaban perdidos. Media hora después, el Glengarry llegaba al límite del Corey Brecken y empezaba a balancearse por los violentos embates de las primeras olas, pero nadie protestó a bordo, a pesar de que la naturaleza de las corrientes era suficiente para atemorizar a unos simples turistas. En efecto, en aquella parte del estrecho, el mar aparecía completamente blanco de espuma, como si soplara un fuerte viento que levantara enormes masas de agua. La chalupa se hallaba solo a media milla de distancia. De los hombres, el que se inclinaba sobre los remos continuaba haciendo enormes esfuerzos para salir del remolino. Se había dado cuenta de que el Glengarry venía en su auxilio, pero comprendía muy bien que el vapor no podía adentrarse mucho y que a él le correspondía acercarse a la embarcación, en cuanto a su compañero, extendido detrás, parecía estar desvanecido. La señorita Campbell, presa de la más profunda emoción, no quitaba la vista de la embarcación en peligro, que ella había sido la primera en descubrir perdida en las aguas del abismo y hacia la cual, gracias a sus ruegos, se dirigía ahora el Glengarry. Sin embargo, la situación se agravaba. Era de temer que el vapor no llegaría a tiempo. La navegaba ahora a poca velocidad, a fin de evitar cualquier avería grave, pues las olas ya empezaban a cubrir la proa, amenazando alcanzar las escotillas de la sala de máquinas, en cuyo caso, podrían llegar a apagar el fuego, cosa que seguiría peligrosísima en aquellas endiabladas corrientes. El capitán, apoyado en la barandilla del puente, vigilaba que no se apartara del canal, maniobrando hábilmente para no perder la dirección. Entretanto, la chalupa no lograba salir del remolino. Había momentos en que desaparecía por completo tras alguna enorme ola. Había otros en que, sometida a las corrientes concéntricas del torbellino, cuya velocidad crecía proporcionalmente a su radio, pasaba circularmente con la celeridad de una flecha, o mejor dicho, de una piedra girando en el extremo de la onda. ¡Más deprisa, más deprisa! Repetía la señorita Campbell, sin poderse contener. Pero, a la vista de aquellas masas de agua que se estrellaban contra las rocas, algunos pasajeros empezaron a lanzar gritos de espanto. El capitán, comprendiendo la responsabilidad que corría, vacilaba en continuar la marcha a través del estrecho de Corey Brecken. Y no obstante, entre la chalupa y el Glen Gary, mediaba una distancia de apenas medio cable, o sea, unos 300 pies. Así era que podían reconocer fácilmente a los desgraciados que luchaban en la pequeña embarcación. Era un viejo marinero y un joven. El primero estaba echado en la parte de popa, y el otro era el que forcejeaba con los remos. En aquel momento, una ola más violenta que las otras cayó sobre el vapor, haciendo la situación aún más difícil. Verdaderamente, el capitán no podía avanzar más, y con mucho trabajo logró mantener la embarcación en equilibrio en medio de la corriente. De pronto, la chalupa, después de balancearse en la cresta de las olas, se inclinó de un lado y desapareció. De todos los labios de a bordo salió un grito de espanto. ¿Se habría hundido para siempre? No. Volvió a salir a caballo de una ola, y con un nuevo golpe de remos, se acercó un poco más al vapor. ¡Adelante, valiente! Gritaron los marineros, situados a proa. Mientras balanceaban un rollo de cuerdas, dispuestos a lanzárselo en el momento propicio. Entonces, el capitán, viendo que tenía ocasión de pasar entre los dos remolinos, dio la orden de forzar las máquinas. El Glengarry aumentó la velocidad y se deslizó rápidamente entre las dos islas, mientras la chalupa ganaba todavía algunas brasas también hacia ellos. Las puertas fueron lanzadas y sujetadas fuertemente al pie del mástil. Luego, el Glengarry hizo rápidamente marcha atrás, a fin de huir lo más rápidamente posible de los remolinos, arrastrando a remolque la pequeña embarcación que acababa de salvar. A continuación, el muchacho, dejando los remos, fue a buscar a su compañero y, cogiéndolo en brazos con la ayuda de los marineros, lo izaron a borde del buque. Había sido herido durante la brega contra las olas, quedando imposibilitado de ayudar a su compañero, que tuvo que luchar solo. El muchacho saltó luego a la cubierta del Glengarry, sin perder ni por un momento su serenidad. Tenía el rostro tranquilo, y toda su actitud demostraba que el valor moral le era tan natural como el valor físico de que acababa de dar muestras. Inmediatamente se preocupó de que atendieran con cuidado a su compañero. Era este el patrón de la chalupa, quien, con un buen vaso de coñac, no tardó en recobrar los sentidos. Señor Oliver, le llamó. ¡Ay, viejo lobo de mar! respondió el joven. ¿Cómo va este golpe? No es nada, los he sufrido muchos peores. Ya me parece que no ha pasado nada. Gracias a Dios, pero mi imprudencia y mi deseo de ir siempre adelante, por poco nos cuesta caro. En fin, ya estamos salvados. Gracias a usted, señor Oliver. No, gracias a Dios. Y el joven estrechaba al viejo marinero contra su pecho, sin disimular su emoción, que se contagiaba a todos los testigos de aquella escena. Luego, volviéndose hacia el capitán del Glengarry, en el momento en que éste descendía del puente, le dijo, Capitán, no sé cómo agradecerle del servicio que nos ha prestado. Señor, yo solo he cumplido con mi deber, y además, no he de callar que los pasajeros tienen más derecho que yo a recibir su agradecimiento. El joven estrechó cordialmente la mano del capitán, luego saludó efusivamente a todos los pasajeros, con un gesto lleno de gracia. Con toda seguridad, sin la llegada del Glengarry, tanto él como su compañero hubieran perecido en el fondo del mar. La señorita Campbell, durante aquel intercambio de amabilidades, había creído prudente retirarse del grupo de salvadores y salvados. No quería que se hablara de la parte que ella había tenido en el desenlace de aquel dramático salvamento. Por esto, se mantenía a un lado del puente, cuando de pronto, como si despertara de un sueño, lanzó estas palabras volviéndose hacia Poniente. ¿Y el rayo? ¿Y el sol? Ya no hay sol, dijo el hermano Sam, ni rayo verde, dijo el hermano Sif. Era demasiado tarde. El disco que acababa de desaparecer detrás de su horizonte de una pureza admirable había lanzado ya su rayo verde por el espacio. Pero en aquel instante, los pensamientos de la señorita Campbell estaban muy lejos y su mirada distraída se había dejado escapar a aquella ocasión, que quizá no volviera a presentarse en mucho tiempo. ¡Qué lástima! murmuró, sin mucho pesar, pensando en todo cuanto acababa de suceder. Entre tanto, el Glengarry evolucionaba para salir del estrecho de Corrie Bracken y reemprendía la ruta hacia el norte. En aquel momento, el viejo marino, después de estrechar por última vez las manos de su compañero, regresó a su chalupa e hizo rumbo hacia la isla de Jura. En cuanto al joven, cuyo Dorlash, una especie de maleta de cuero, ya estaba a bordo, se había instalado en el Glengarry como un turista más camino de Oban. El vapor dejando a la derecha las islas de Shuna y de Lwink, donde cruzaron las ricas pizzerías del marqués de Bredalbain, costeó la isla Seil, que defiende esta parte de la costa escocesa. Luego entró en el Ferd of Larn, entre la isla volcánica de Guerrera y Tierra Firme, y con las últimas luces del crepúsculo, echaba anclas en el puerto de Oban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!